A 28 años de la firma de los acuerdos de paz en El Salvador, la Fiscalía General de la República, junto con otras instituciones, iniciaron la exhumación de los cuerpos de dos estudiantes, víctimas del conflicto armado y que fueron enterrados en la Plaza Salvador Allende de la Universidad de El Salvador. La decisión también se realiza en atención a una investigación que se está realizando a raíz de una denuncia interpuesta el 15 de febrero del 2019, donde la persona denunciante hace el conocimiento sobre un delito constitutivo, un delito de lesa humanidad, sucedido en el contexto del conflicto armado salvadoreño. Ahora bien, en cuanto a la investigación, nosotros esperamos encontrar dos restos que corresponden a la humanidad del señor Raúl Hernández y el señor Carlos Arias. Raúl Hernández fue asesinado el 6 de marzo por grupos armados, mientras que Carlos Arias murió el 9 de marzo en un accidente de tránsito. Ambos fueron enterrados por sus compañeros estudiantiles en 1980. Y hoy, a través de la Orden del Juzgado XI de Paz de San Salvador, se realizará esta excavación dentro del alma mater, para encontrar sus osamentas y que sean entregadas a sus familiares. Las autoridades universitarias mencionan el procedimiento consta de varias fases y se espera finalice en un periodo máximo de 30 días. El trabajo de excavación que se empieza este día está en varias etapas. El primero es la identificación de la fosa donde están los cuerpos, que se va a desarrollar a través de un proceso de identificación fotográfica, que tenemos fotografías de la época, y de georradar, que se está realizando en estos momentos por parte del Ministerio de Obras Públicas. Una vez encontrada el espacio donde se han hecho el entierro, va a procederse a la excavación. El criminalista de la Fiscalía dijo contar con una fotografía de hace 40 años, que muestra el lugar exacto donde fueron enterrados los cuerpos de los dos estudiantes, lo que ayudará a que el proceso sea más preciso. En arqueología forense solo hay un tiempo de inicio, pero no de finalización. Y lo que se va a abrir, estamos hablando de algo mínimo, porque lo que quiero es preservar y evitar el daño colateral que sea grande acá en el área, ya que es una plaza ícono. Por ello voy a utilizar una técnica no invasiva, donde voy a abrir un máximo de 8 metros, tal vez 6 metros por 4 metros. Ya tengo ubicado el lugar exacto. Este es un procedimiento que se realiza por primera vez dentro de la universidad, y el vicerrector de la institución dijo están en la disposición de apoyar en todas las áreas necesarias, con el objetivo de que se haga justicia a las víctimas. Y la Universidad de El Salvador, que ha brindado todo el apoyo logístico y legal para que se pueda realizar el procedimiento ordenado por el juez. Nosotros somos obedientes a la legislación, a la constitución, y por supuesto creemos en la defensa de los derechos humanos. Y uno de los derechos humanos es el derecho a la justicia. Al finalizar el proceso, los familiares tendrán que hacer las pruebas de ADN para comprobar que son los cuerpos que están buscando, y la Fiscalía tendrá que obtener pruebas para la investigación del asesinato de Raúl Hernández. Con imágenes de Henry Santa Cruz, informó para Noticiero TVM, Rocío Cruz.